Negre está, atumbida, mas malo manada, gente bien bueno Igual contigo, quiere, quiere ayuda, la mga gente necesita Era todo el gente igual contigo, aquel si ayuda, hindi te sonsata No hay problemas y cuanto o cosa, importante y ayuda Que tu el razón, por eso querer yo vivir Más que el tormento, mi cura, yo invistí Más que el bien, duele ya, mi cura, aguanta Deja perder el miedo, que sabe y de ti, deja